PODCAST ALGUNOS LIBROS BUENOS, TODAS NUESTRAS RESEÑAS LITERARIAS, ENTREVISTAS CON ESCRITORAS Y ESCRITORES, Y LOS MEJORES ARTÍCULOS, AHORA EN FORMATO AUDIO, PARA QUE NO SÓLO PUEDAS LEERNOS EN ALGUNOSLIBROSBUENOS.COM, SINO TAMBIÉN ESCUCHARNOS EN TU ORDENADOR, TABLETO MÓVIL. RESEÑA DEL LIBRO EL PINCEL Y LA PLUMA, DE JOSÉ LUIS POSA LOZANO Y MARÍA ÁNGELES PALOMO NICOLAU, POR MARCO SANGRADOR. HOY EN EL BLOG TE HABLO DEL POEMARIO EL PINCEL Y LA PLUMA, DE JOSÉ LUIS POSA LOZANO Y MARÍA ÁNGELES PALOMO NICOLAU, UNA SIMBIOSIS PERFECTA ENTRE POESÍA Y ARTE QUE SE COMBINAN DE MANERA MAGISTRAL EN ESTE LIBRO. A CADA POEMA DE JOSÉ LUIS LE ACOMPAÑA UNA PINTURA DE LA ARTISTA MARÍA ÁNGELES QUE CON TRAZOS FIRMES NOS HACE SENTIR DE UNA MANERA MÁS GRÁFICA LOS VERSOS DEL POETA. JOSÉ LUIS POSA ES UN POETA QUERIDO Y ADMIRADO POR EL BLOG, YA TE HEMOS ACERCADO SUS ANTERIORES OBRAS A TRAVÉS DE LAS RESEÑAS DE LENGUAS DE FUEGO, JARDINES DESCOLGADOS, POESÍA NECESARIA Y VERSOS ACANTILADOS. EN ESTE NUEVO LIBRO EL PINCEL Y LA PLUMA, VUELVE A REGALARNOS Y DELEITARNOS CON SUS VERSOS SINCOMPLEJOS QUE SE SIENTEN COMO CARICIAS Y OTROS TE DESGARRAN POR DENTRO. ÁNGELES HA CONSEGUIDO A TRAVÉS DE SUS EXCELENTES OBRAS CAPTAR TODOS, Y CADA UNO DE LOS DETALLES, Y SECRETOS QUE GUARDAN LOS VERSOS DEL POETA. DIBUJOS A LÁPIZ Y ACUARELA QUE COMBINAN A LA PERFECCIÓN CON LOS POEMAS, Y QUE DAN UNA DOBLE DIMENSIÓN A ESTE LIBRO QUE ES TODO UN REGALO PARA LOS SENTIDOS. UNA ARMONÍA ENTRE LAS PALABRAS Y LOS TRAZOS DE LAS PINTURAS QUE CREAN UNA SIMBIOSIS ARTÍSTICA, DONDE LOS POEMAS BEBEN DEL ARTE PLÁSTICO DE M ÁNGELES, Y LOS TEXTOS SE NUTREN DE CADA PINCELADA. ESTE ARTÍCULO ESTÁ PUBLICADO EN EL BLOG LITERARIO ALGUNOSLIBROSBUENOS.COM, TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN NUESTROS PERFILES EN REDES SOCIALES PARA ESTAR PUNTUALMENTE INFORMADO DE LAS NOTICIAS LITERARIAS, Y DESCUBRIR TU PRÓXIMA LECTURA. PODCASTA ALGUNOS LIBROS BUENOS. AND INTO HAS SETUCNOS JANCOLOR・I deine REL estrella Paradeur HELLO ENTRElines 22